Bueno, no conozco a Matt Whitaker, Matt Whitaker trabaja para Jeff Sessions y él siempre fue extremadamente bien recomendado, aún lo sigue siendo, pero yo no conozco a Matt Whitaker, él trabajaba para Fiscal General Sessions. Siempre se pensaba que era una persona muy reconocida, aún lo sigue siendo, pero esto ocurre porque cada vez que alguien trabaja para mí, ellos lo acusan de algo. Mark Whitaker es un hombre muy inteligente, es un hombre muy respetado, en la comunidad de agencias policiales, muy respetado, principal, y en sí, inicialmente la selección fue recibida con bombas y platellos y aún sigue siendo así, pero es una vergüenza que no importa quién yo coloque, siempre lo persiguen, es muy triste, muy triste, tengo que decir, pero él es interino, creo que va a desempeñar muy bien su labor, vamos a ver qué ocurre, pero sí le digo esto, Matt Whitaker es una persona extremadamente respetada y ustedes no tuvieron problema alguno con Matt Whitaker cuando él trabajaba para Jeff Sessions, las agencias policiales lo respetan, es una personalidad y persona muy fuerte en las agencias policiales.